Hola a todos, queridos compañeros y compañeras de la comunidad CFA, es un gusto poder dirigirme otra vez con ustedes para presentarles una gran iniciativa que estamos lanzando desde la CFA Society México. A partir de este año entregaremos en el CFA Day, que es ese evento que nos une a todos y que ahora lo podremos hacer presencial, entregaremos un premio anual que lleva el nombre de uno de nuestros presidentes anteriores, que en paz descanse, Alex Anderson. Me gustaría que nuestro expresidente Alex Hollander nos dé una semblanza de quién fue Alex Anderson. Adelante, Alex. Tengo el honor de darles la semblanza de un gran amigo de la sociedad, que fue mi primer jefe y mentor, y también con el cual tuve una gran amistad a lo largo de las últimas tres décadas. Alex Anderson, CFA, Charter Financial Analyst, CAIA, Charter Alternative Investment Analyst, quien fue miembro fundador de la CFA Society México y el primer miembro en obtener la designación CFA en nuestro país en el año de 1993. Desde entonces, su gran interés en la formación financiera y ética lo llevó a promocionar activamente el programa CFA en México. Alex tuvo un papel primordial dentro de la sociedad. Fue presidente de 2006 a 2008 en el Research Challenge, cubriendo roles de mentor de la industria grader y juez. Bajo su liderazgo y coordinación se publicó el libro Los Mercados Financieros e Instrumentos de Inversión en México, en conjunto con la UNAM. Este libro fue muy bien recibido y agrupó expertos en diferentes temas, tanto de la CFA Society México como catedráticos de la UNAM, entre otros. Dentro de las actividades que a él más le gustaban era organizar los eventos de la sociedad que lo hizo por décadas, entre los que destacan el primer evento de CFA Society LATAM en Cancún y múltiples conferencias con reconocidos ponentes, por mencionar solo algunos, a Suat Damodaran, Mar Faber y Pedro Aspe. Esta actividad la realizó desde la creación de la sociedad, además de siempre estar presente durante todas las ceremonias de entrega del charter, CFA, DEI, etc. Alex tuvo una destacada trayectoria profesional, empezando con la más reciente, fundó en 2019 Panagora, una firma de asesoría de inversiones. Fue asociado en core de asesores por más de 12 años, administrando el portafolio de clientes, tanto en Suiza como bancos en Estados Unidos. Anteriormente fue director de promoción y análisis en Abaco Casa de Bolsa, Abaco, Grupo Abaco Confía, por nueve años y anteriormente colaboró en operadora de bolsa. En el sector industrial, trabajó en smorfit, cartón y papel. Alex obtuvo la licenciatura en economía por la University College Dublin, Irlanda, así como la maestría en economía por la Universidad de las Américas, aquí en México. Además de ser CFA Charter Holder, también ostentaba la designación CAIA. También contaba con dos certificaciones adicionales, Hotel Real Estate Investment y Asset Management, Real Estate Planning de Cornell University. Fue accionista y director de Spanish American Advisors Limited. En su memoria y como reconocimiento a todas sus aportaciones, se ha creado este galardón que lleva su nombre, Premio Alex Anderson, CFA, CAIA. Gracias, Alex. Pues bien, les cuento un poco en qué consiste el premio. Lo que queremos es darle este premio a profesionales que hayan impulsado y profundizado el conocimiento y desarrollo de los mercados financieros en México. Estas personas podrán ser o no ser CFA Charter Holders. Deben de contar con una probada calidad ética y deben de tener al menos una experiencia de 10 años en el medio, de manera que se pueda medir el impacto de su contribución. O en su caso, si no tienen una experiencia y la contribución fue muy importante, que tengan o que hayan pasado 10 años de esa contribución para poder medir en perspectiva ese hecho. También no está limitado a mexicanos, cualquier nacionalidad puede recibir el premio, cualquier persona de cualquier nacionalidad. Lo importante es que su contribución haya sido para impulsar los mercados financieros en México. Además, las contribuciones de una persona pueden ser en varias áreas y nosotros estamos pensando que esa contribución pueda darse en los diferentes ámbitos de la vida de los mercados financieros mexicanos. En la academia, desde el punto de vista de regulación, en el mundo de las casas de bolsa o de las bolsas de valores, en la banca, en análisis económico y bursátil, en análisis y en las áreas de riesgos, en asset o wealth management, en el mundo de las aseguradoras o incluso en el mundo también de las finanzas corporativas. Cualquiera de estos ámbitos de influencia pueden acreditarse como grandes contribuciones de cara a poder recibir el premio. Y deben de destacar por su conocimiento, por su ética, por su profesionalismo y porque ayudaron con esa contribución en cualquiera de esos ámbitos al desarrollo de los mercados financieros en México. El proceso de selección es bastante sencillo. Vamos a dar a conocer a toda la comunidad el inicio del periodo de postulación de candidatos, de nombramiento de candidatos. Lo que sí es que solamente miembros activos de la CFA Society México podrán nombrar o sugerir estos candidatos a recibir el premio Alexander. Y, por supuesto, debe de venir una justificación que le dé sustento a esa postulación. Cada postulación deberá de incluir la entrega de un formato en específico que debe estar perfectamente llenado, que básicamente incluye temas biográficos, de estudios, los logros profesionales y la justificación de la postulación, que vendría a ser la justificación de por qué la actividad de esta persona contribuyó a desarrollar el mercado financiero en México. Posteriormente, se juntarán todos los candidatos, todos los postulados y el Consejo Directivo de la CFA Society México seleccionará a cinco finalistas y después el Comité Ejecutivo de la sociedad y el Advisory Board, que vendría a ser todos los expresidentes de las sociedades, determinarán quién es el ganador del premio mediante un proceso democrático de mayoría de votos. Y, finalmente, se dará a conocer el ganador del premio y se invitará a recibirlo durante el CFA Day, que se celebra cada año y que, por cierto, ya falta poco. Con esto, pues yo los invitaría a que si conocen personas que reúnan estos requisitos y que hayan hecho una contribución importante al desarrollo de los mercados en México, lo puedan postular, la puedan postular, de manera que empecemos con el pie derecho entregando este premio y de alguna manera que sea un incentivo para que todos siempre tengamos a nuestro país en mente cuando desempeñemos nuestra actividad profesional. Muchas gracias por su atención.